Sabes que hay algo más cayendo Lentamente veo un poco más Perdí recuerdos que Nada es para siempre, siempre nada Un poco más, ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Viajo y vivo Sintiéndome en el futuro Paso por vos Y me encuentro mejor Pero eso soy yo Todo lo que siento cambiará Cenizas en el mar Nadie tiene nada para Todo lo que tengo para vos Ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Sabes que hay algo más cayendo Lentamente veo un poco más Perdí recuerdos que Nada es para siempre, siempre nada Un poco más Ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Y bajo en mi cuerpo Y bajo en mi cuerpo Crajo en mi cuerpo Sintiéndome, sintiéndome, sintiéndome Sintiéndome Cuando el aire llena en las distancias Cenizas en el mar Más, ultramás Siento que no hay razón Te busco a vos Más, ultramás